Miren nomás, la felicidad hecha gato. George y Squishy. Squishy, George. Me llegó nueva comida para ellos, ¿verdad? Yo me estoy desayunando unas tiras doraditas con café. Y ya no va a haber pedacitos, ya no va a haber pedacitos. Ahora va a haber extra gravy. Chunk, chunk. Con nuevos sabores de chicken, savory gravy, turkey, salmón y beef. Sí, porque el paté de fuga no les gustó mucho. ¿Verdad? Chicken antuna dinner. Chicken antuna dinner. Pues esta es la última. La que tengo del chicken antuna dinner. Ahorita les voy a dar gravy. Le voy a dar gravy y un sobrecito. Todavía los llevo a restaurancitos. Para que se roben el azúcar y los sobrecitos. Los popotes y las cucharitas y pasamos a la probadita. Ah, no, a la probadita y el queso adobera, ¿verdad? El queso badera. Bueno, total, yo voy a empezar con mis labores cotidianas de limpieza aquí en la casa. Antes voy a darнако. Amén.